Hola, soy el doctor Carlos Gustavo Portillo Rinas, especialista en ortopedia y traumatología, con una subespecialidad en cirugía articular reconstructiva y artroscopía. He sido presidente del Colegio Municipal de Ortopedia y Traumatología de León, he sido presidente del Congreso Nacional de Ortopedia en el 2014. También he fungido dos veces dentro del Cuerpo Directivo del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que es el órgano regulador de la especialidad a nivel nacional y el que da las certificaciones. Actualmente soy el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía, AMECRA, para el periodo 2022-2024. Esta asociación es la que agrupa a todos los cirujanos con cursos de alta especialidad en cirugía articular, o sea, estos reemplazos articulares y en artroscopía. Somos la segunda asociación en este rubro a nivel latinoamericano y somos parte de la parte de Norteamérica también junto con Canadá y Estados Unidos. Como vieron mi trayectoria, mi trabajo y todo, me invitaron a participar aquí en Médica Campestre a partir del 2014. He estado, la verdad, muy contento, se trabaja muy a gusto, tenemos todo para trabajar y, bueno, lo dice el número de médicos que hay en Médica Campestre, el crecimiento que ha tenido el hospital. Estamos ahorita formando un grupo de ortopedistas para formar una especie de asociación de ortopedistas de Médica Campestre desde el punto de vista académico, básicamente, y la verdad es que ha sido una muy buena decisión la mía el haberme venido de donde estaba a donde estoy actualmente. Fue yo creo que una de las mejores decisiones de mi vida. Bueno, mira, hacemos muchísima cirugía artroscópica. ¿Qué es la cirugía artroscópica? La cirugía artroscópica es la cirugía de mínima invasión en donde se hacen pequeños orificios en la articulación, ya principalmente rodilla, pero también en hombro, cadera, tobillo, muñeca. Entramos con una cámara, con un lente, con una cámara de alta definición, por el otro orificio entra el instrumental y se hacen las reparaciones. Creo que tenemos uno de los grandes números de cirugía artroscópica en el Bajío. Yo creo que somos el hospital que más cirugía artroscópica hacemos en el Bajío. Y también en el rubro de la parte de la cirugía reconstructiva. El robot rosa es una gran innovación a nivel mundial. Es un robot, un robot que lo fabrican en Estados Unidos. Rosa no es por el color, porque en realidad es de color, viene de color azul. Rosa significa Robotic Orthopedic Surgical Assistance. ¿Qué quiere decir esto? Que es un robot asistente quirúrgico para el ortopedista. ¿Qué es este robot? Este robot nos ayuda a hacer los cortes. Y los voy a poner aquí en él, en esta maqueta. El robot lo que hace, se hace una programación previa mediante unas antenas y un navegador para ver la posición de la rodilla, cómo está esa rodilla y la computadora nos dice exactamente dónde se va a poner el robot, la plantilla de corte que tiene el robot y cómo vamos a hacer ese corte. Los cortes normalmente los hacemos nosotros con unas plantillas que se ponen, que se fijan al hueso y los cortamos con una sierra. Lo que hace el robot es que de acuerdo a los parámetros que está poniendo la computadora que nosotros estamos manejando en el quirófano, se coloca en la plantilla de corte exactamente dónde va a ser y la precisión o el mínimo, el margen de error es de menos de un milímetro. O sea, es súper exacto. La cirugía de rodilla de prótesis es muy importante que nosotros tengamos lo que llamamos el balance de tejidos, o sea, no solo el corte, sino que todas las estructuras adyacentes a la rodilla, los ligamentos, la cápsula articular, todo esté perfectamente balanceado. El robot nos va a dar esa, esa precisión. O sea, la precisión es impresionante. Ya una vez hechos los cortes, los hace el cirujano. El robot lo único que va a ir cambiando, como ven estos cortes, el robot va a ir cambiando la plantilla de corte de acuerdo al corte que se necesita. Pero por eso se llama asistente quirúrgico, porque el robot no es el que opera. Te asiste en la cirugía para nosotros ir haciendo los cortes y posteriormente colocar la prótesis de rodilla. Tanto hace el corte a nivel femoral como lo hace a nivel tibial.